Hola, soy Emilio Aragón. Hace casi 20 años que tomé la decisión de unirme a Acción Contra el Hambre y sin duda alguna es una de las decisiones más importantes y de la que más orgulloso me siento. Gracias a Acción Contra el Hambre y gracias al trabajo que hacen miles de cooperantes a lo largo y ancho del mundo, millones de niños han vuelto a recuperar su sonrisa. Somos la generación que ha conseguido reducir la desnutrición infantil, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Nos gustaría que la palabra hambre solamente la pudiéramos leer en los libros de historia. Por eso hemos creado Nutrir, el Fondo de Herencias y Legados para la Nutrición Infantil de Acción Contra el Hambre. Nutrir reúne el deseo de miles de personas como tú y como yo que pensamos que el hambre tiene solución y que así queremos que conste en nuestros testamentos. Así que únete por favor a esta nueva iniciativa y haz que tu solidaridad trascienda.